¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión quiero traerles mi top de juegos, los juegos que yo más disfruto, de la categoría de familiares. Ahora, para mí, un juego familiar es uno que tu familia ya sabe que eres jugón, ya sabe que te gustan los juegos de mesa, y es uno que tú puedes traer a la mesa para que todos convivan e inclusive para que también compitan. Son jueguitos que no van a ser tan complejos, pero no necesariamente alguien los pondría en ese apartado de juego introductorio. Pero estos son jueguitos que tienen una complejidad, pues por ahí alrededor de Ticket to Ride, quizá Ticket to Ride con un escaloncito arriba. Ahora sí, ya ustedes sabrán si estos funcionan para su familia o a lo mejor tienen una familia súper, súper jugona. Pero bueno, estos son los que a mí personalmente me han funcionado y que yo disfruto. Así que no le demos más vueltas, vámonos al top 5 jueguitos familiares. Y en el número 5 está un jueguito que, si te cuento de qué va, vas a creer que no tiene ningún chiste. Fierce Rat. En Fierce Rat lo que vamos a hacer es vamos a tener nuestras ratitas y vamos a movernos en el tablero. La explicación más simple que he escuchado del juego y que probablemente no le hace tanta justicia, pero es un serpientes y escaleras con poderes. La temática del juego es muy buena, somos ratitas. Encontramos un cómic sobre la llegada del hombre a la luna y también que es de queso la luna, pues queremos ir a visitar la luna. Así que vamos a armar un cohete con lo que encontramos en el basurero. Esa es la parte del juego, vamos a ir moviéndonos en el tablerito de manera lineal, tratando de conseguir los recursos que necesitamos para diferentes cosas, para ir construyendo las partes del cohete, para ir consiguiendo provisiones para las ratas astronautas que vamos a mandar. También vamos a estar asignando algunas ratas, que van a ser las que van a ir a la misión, a la luna. La parte divertida del juego es que de repente puedes estar desbloqueando algunos poderes, puedes arriesgarte a robar algunos productos para ser mejor todavía, pero no debes de olvidar que es una carrera. Si alguien se emociona y se va todo para llenar el cohete con ratas, pues te vas a quedar ahí sin ninguna ratita que te vaya a dar realmente puntos. Hay mucha toma de decisión interesante para un mecanismo tan simple que la verdad me sorprendió. A mí cuando me lo platicaron y cuando vi los videos no me terminaba de convencer, pero una vez que lo jugué dije, ok, esto hace más de lo que yo creí. Y la verdad es un jueguito que pueden jugar fácilmente con su familia. Y al mismo tiempo, pues para aquellos que les gusta tener más rejugabilidad, hay un lado del tablero donde puedes estar personalizando todas las ubicaciones para que no siempre sea la misma secuencia de avanzo 3, luego 2. Creo que este juego vale la pena que le echen más ojo, en especial cuando quieren ese jueguito que te permita jugar con la familia y todavía sentirte que estás haciendo algo más allá de simplemente jugar una carta o ese estilo de juegos. En el número 4 tenemos a Coffee Rush. Coffee Rush es un jueguito que yo la verdad le he estado dando muchas partidas este año. Estoy muy emocionado por la expansión, pero así el juego base como está, la verdad es que funciona maravillosamente. Vas a mover tu monito en el tablero tratando de conseguir ingredientes para cumplir órdenes. Todo suena muy lineal y la verdad, pues ahí podría quedarse un poquito manco. Pero en el momento en que te das cuenta que cuando tú cumples unas órdenes, se los mandas a las demás personas y vas metiéndoles ese rush, ese estrés, esa partecita de hacer lo que tú haces sin la maldad precisamente de perjudicar a los demás, sino porque es lo que tú tienes que estar haciendo para conseguir puntos y para poder seguir en el juego. Y que a consecuencia de esos estreses a los demás jugadores es muy muy bueno. Es un jueguito en el cual cada vez que alguien hace puntos, se escuchan las quejas de las demás personas que van a recibir las nuevas órdenes. Y esa temática bonita y ese estrés hace que se enganche la gente y esté dispuesta a jugar un jueguito que quizá tiene un escaloncito más arriba de lo que están acostumbrados. En especial por los poderes que puedes ir desbloqueando, la estrategia de cómo lo vas a hacer, cómo vas a acomodarte en el tablero, cómo sacar ventaja de dónde están los demás jugadores. Pero sin duda es un jueguito que la verdad recomiendo bastante. En el número 3, un jueguito que por excelencia funciona en la familia en mi caso y es que es el juego favorito de mi madre, el Azul. Estoy hablando del primer Azul y la verdad es que Azul tiene mecánicas muy sencillas que yo sé que algunos de ustedes a lo mejor prefieren alguna otra versión de Azul, pero para familias el simple hecho de solo tomar losetas, colocarlas y puntuar hace que se agilice muchísimo la partida y puedes jugarlo tan pacífico o tan agresivo como tú quieras. Si ya conocen más o menos el juego, ya saben que pueden estar contando algunas losetitas para saber qué le va a tocar a qué persona, qué loseta, ya no puede tomar ese jugador, cómo perjudicarlo y ahí es cuando se puede poner muy, no voy a decir violento, pero sí bastante, bastante competitivo el jueguito, sin necesidad de sentirse como un take that así directo contra el jugador. Además de que pues la calidad de producción y lo bonito que se ve en mesa, pues ayudan todavía más. En el número 2, un jueguito que ya es viejo, pero gracias al cielo hicieron una reimpresión y ahora ya lo pueden conseguir más gente, Through the Desert. Through the Desert prácticamente es un Ticket to Ride con poquito extra. No hago la comparación por mecánica, sino porque vamos a estar haciendo nuestras rutas y nos vamos a estar estorbando. Si te gusta eso de Ticket to Ride, este jueguito lo vas a disfrutar bastante. Aquí vamos a hacer algo bien sencillo en nuestro turno, tomamos dos camellos, los ponemos y fin. Vamos a estar creciendo diferentes caravanas de nuestros diferentes colores y tratar de estar consiguiendo los tokens que hay de puntos, estar cerrando secciones para ganar todavía más puntos, llegar a los oasis para todavía ganar más puntos o de plano estar bloqueando a las demás personas porque no se pueden combinar las caravanas de colores. Eso te da un poquito de estrategia de cómo poder cortar las rutas de los demás jugadores y al mismo tiempo pues la nueva edición trae un lado avanzado en el cual juegas del lado del río que le da un poquito de cambio a un juego que a lo mejor podrías quemar bastante rápido pero créeme que los enojos y las frustraciones de las personas cuando les cortas su ruta no se hace viejo. Ahora si quieres también ponerlo un poquito más para jugones, hay una expansión del bazar que te permite modificar algunas de las losetitas haciendo más interesantes las estrategias, dándote objetivos, dándote eventos. Yo la verdad disfruto mucho el juego base, pero hay elementos de la expansión que disfruto muchísimo. Sin duda alguna es un jueguito que estoy muy feliz de que lo hayan reimpreso, es un juego al que yo le tenía muchas ganas y estaba imposible de encontrar. Pero esta nueva edición está muy bonita, la verdad el arte me encanta como se ve. Mi única queja es que la caja no cierra del todo y es un desafío volver a meter todo a la caja. Pero bueno, es una caja chiquita que aparte es muy portable, se puede jugar hasta de 5 jugadores, lo cual al ser tan sencillo y tan interactivo con estar bloqueando las rutas, pues se aprecia bastante, desde luego no se vuelve tan estratégico, tan táctico como de 3 jugadores, pero de 5 hay suficiente caos para divertirte. Y ya el último juego, el número 1, el juego familiar que yo más disfruto de toda esta lista, Cascadia. En Cascadia vamos a estar armando nuestro propio ecosistema, vamos a estar poniendo diferentes terrenos y vamos a estar colocando animalitos. No solamente queremos estar haciendo terrenos grandes de un solo tipo, porque eso nos va a dar puntos al final del juego, también tenemos que estar pendientes de los animales que pueden entrar en cada una de las losetas, porque los animalitos quieren estar en diferentes distribuciones y diferentes tamaños de grupos, ya que cada uno va a puntuar de manera diferente. Es un juego que los turnos son rapidísimos, pero al momento de estar colocando tienes que estar tomando decisiones difíciles, quiero crecer este terreno, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Ya lo voy a cortar porque realmente necesito poner un pescadito aquí. Cada uno de los animales tiene muchas cartas que te permiten estar variando de juego a juego como van a puntuar. Si bien quizá de repente tengas que estar explicando cómo funciona cada uno de los animalitos, es solamente durante la explicación del juego o al inicio durante el setup. Y de ahí en más, el gameplay es muy muy divertido, muy sencillo, todo mundo está feliz poniendo sus animalitos. Y aunque ganes o pierdas, realmente es de esos juegos que terminas con algo bonito frente a ti, que le terminas tomando una foto. Ahora, aquí yo quiero agregar que si ya has jugado muchísimo, muchísimo Cascadia, y ya prácticamente dices, ya lo quemé, la expansión, híjole, la necesitas en tu vida en especial si disfrutas el juego, porque le da mucha, mucha importancia ahora sí al terreno, la configuración que elijas para poder estar tomando las diferentes landmarks que vas a poder poner y ganar más puntos todavía. Hace que las decisiones se vuelvan todavía más difíciles de, ¿sabes qué? Quiero poner este animalito para conseguir su patrón, pero al mismo tiempo necesito poner esta loseta ya para tener acceso al landmark que estoy buscando. Agrega todavía más cartas que las cuales ahora van a importar el terreno. Entonces, sí creo que si ya jugaste mucho Cascadia, esta expansión te va a gustar bastante y te va a ayudar a refrescar el juego, pero al mismo tiempo tengo que advertir que no es una expansión que yo metería de inicio al juego, porque puede subir uno o dos escaloncitos la complejidad y a lo mejor no es lo que tú quieres para el grupo con el que vas a jugar. Ahora, sí, de plano es un grupo de puros jugones, créeme, metes la expansión, no pasa nada, desde un inicio le explicas, es como si desde un inicio hubiera estado ahí. Pero bueno, esos fueron mis cinco jueguitos familiares favoritos, aquí voy a dejar algunas menciones honoríficas. Aumenta aquí abajito cuál es ese juego que disfrutas con tu familia, que se pone muy tenso, se ponen todos bien competitivos, y quizá hasta la sangre corre un poquito. Y desde luego, si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!